hola cómo están amigos y amigas espero que muy bien hoy vamos a aprender cómo obtener semillas de este fruto de esta verdura llamado en algunos lugares morrón chile o como pimiento una de las condiciones principales para que tengamos éxito en la germinación de las semillas es que el fruto esté completamente maduro hay pimientos verdes rojos y amarillos pero de todos ellos los verdes son los que están en estado verde es decir aún no maduros vamos a tener más seguridad si los pimientos o morrones están rojos o amarillos como éste que ven aquí que está rojo por todos sus lados e incluso tiene sectores que se están empezando a arrugar de aquí vamos a obtener las semillas y eso nos va a permitir ser cada vez más autónomos tener una huerta autosuficiente autosustentada y no vamos a tener que comprar semillas vamos a hacerlo entonces muy bien lo que vamos a necesitar es además del morrón algo para cortar un cuchillo un cúter y una servilleta de papel eso es todo pues bien como sabrán si alguna vez cocinaron y abrieron un pimiento las semillas se encuentran adheridas a una especie de corazón o carcasa que está dentro del fruto sostenido por esta parte que lo une a la planta verdad pues bien ocupa más o menos esta área y teniéndolo en cuenta vamos a hacer un corte para tratar de no dañar semillas entonces cortamos todo por aquí alrededor con cuidado de no meter mucho el cuchillo y cuando llegamos al final tenemos listo ahora solo es cuestión de hacer algo de fuerza hacia afuera para sacar lo que sostiene las semillas y aquí lo tenemos miren se pueden ver claramente las semillas redondas y planas del pimiento son muy parecidas a las de chile así que no hay que mezclarlas entre sí porque no vamos a saber reconocerlas muy bien tenemos poquitas semillas pero como lo nuestro es una huerta familiar vamos a obtener muchas plantas y créanme a partir de ahí muchos frutos porque cada planta puede dar alrededor de por lo menos 10 o 20 frutos entonces hagan la multiplicación correspondiente y verán que para una casa familiar no necesitaremos tantos podríamos dejar que se seque el corazón y luego sacar las semillas pero yo voy a preferir sacarlas en este momento las dejamos en el papel y se van a secar más fácilmente porque si dejamos el corazón secar por sí mismo puede tomar hongos y eso no nos va a gustar nada quedan algunos prendidos aquí en el fruto así que vamos a sacarlas también y todo esto lo vamos a dejar en nuestra servilleta de papel en un lugar donde no haya viento por supuesto porque son semillas muy livianas y el viento se las puede llevar como ven tenemos varias semillas serán 15 20 de ellas la gran mayoría creo que van a germinar porque el producto el fruto estaba muy maduro es cuestión de esperar tres o cuatro días a que se sequen por completo y guardarlas en un envase hermético a resguardo de la luz y de la humedad voy a dejar un vídeo para que éste no se me haga tan largo donde voy a mostrar cómo podemos guardar las semillas una vez que estén secas miren aquí arriba voy a dejar el enlace para que puedan ver ese vídeo bien espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olviden darle un like un pulgar arriba un me gusta también no olviden suscribirse si aún no lo hicieron es completamente gratis y recuerden activar las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo el sistema les avise espero que lo hayas pasado muy bien y hasta la próxima